A ver ¿Con qué? Más 7, trabajo 1,31 con 12, 2 Fácil 3, 3 3, 3 3, ya tigresa Ya, tigresa. Ese es, ¿no? Tigresa, tigresa. A ver. A ver, tigresa. Ya, veo fuerte. Tigresa. Tijresa. Tigresa. Tigresa. O ahora poncho. Tampuso. Tum spenta. Tiredo. Niempendio ayer en el enfoque. Llego. Dimeresa. Ag effects. 1,27,4 con 12,2 Sigue a ver